Sobra, es decir, simplemente oír las palabras que tenemos del ministro Garzón en consumo, que como tú bien dicho... Es una vergüenza que un ministro diga eso. Que sea estacional y precario el turismo, cuando sabe perfectamente. Yo lo que no entiendo es cómo este tipo de gobiernos comunistas quieren hundir lo que funciona. Porque ellos no son tontos, yo creo que este señor ha estudiado en la facultad y tiene, me imagino, alrededor, bueno, se supone, tiene alrededor gente que le informa continuamente de los datos que produce en el PIB en España el turismo, o sea, lo que importa y sobre todo los puestos de trabajo, que él viene de Izquierda Unida, extinta Izquierda Unida. Es decir, cómo es posible que este señor, teniendo esos datos y teniendo... O sea, ir directamente al buque insignia de nuestras riquezas, que es, por supuesto, dentro del sector servicios, el turismo. Es que él no se fue de luna de miel, me imagino que se iría de luna de miel, ¿verdad? Y utilizaría algún tipo de... Ah, amigo, es que, a ver, ¿por qué está en contra de estas medidas? Porque lo que tienes que hacer es tratar dentro de la posibilidad que se tenga, porque claro, no todos los países tienen los mismos recursos para poder implementar determinadas medidas para ayudar al sector, por ejemplo, del turismo, que en España es enorme, es enorme, pero no les pongas cortapisas. O sea, ¿qué sentido tiene que tengas que hacerle pasar a un turista que venga a España una cuarentena sin haberle practicado...? De 14 días, pero ¿quién va a venir? Nadie. ¿Quién va a venir? No, pero nadie. O sea, hoy había en Guarajas 14 personas. Aquel español.